Pedro Badrán Padawi es un cuentista colombiano nacido en 1960, perteneciente a una generación que ahora se asoma con fuerza al horizonte de nuestras letras. En este cuento el mar es protagonista o telón de fondo y nos permite juzgar sus cualidades narrativas. La magia del Joey Domínguez En el principio era solamente el Joey, si acaso viejo Joey, a veces sin la E y con una U, como viejo William o viejo Víctor, pero ya en esa época quería ser un mago, un mago al estilo de Houdini. Conocen a Houdini muchachos, el hombre que era encadenado dentro de una caja fuerte y arrojado a las profundidades del océano y luego salía a la superficie y respiraba y nadie entendía cómo se había liberado. Bueno, yo voy a ser mejor que él, un alquimista. Saben lo que es un alquimista, no puedo explicarles ahora lo que es un alquimista. El mago que convierte en plomo en oro, el hierro en oro, la mierda en oro, eso es un alquimista. Y de una se gastaba dos o tres malabares que dejaban boque abiertos a los niños del hotel. El Joey había nacido avispado y tenía la elegancia y el aguaje de los mulatos bien acomodados. Con las nalguitas paradas y los dientes bien blancos, era el manjar preferido de las gringas que llegaban al Bellavista. Pertenecía a un clan de viejos pescadores que vivía a la entrada del barrio, pero sus padres, maestros de escuela primaria, se habían mudado a una casa más decente detrás de los hoteles y cuando lo comenzamos a llamar el mágico Joey, hacía sexto de bachillerato en el gimnasio Cartagena y era uno de los mejores de su clase, lo cual no quería decir mucho, porque el Cartagena era el refugio de la gente más dañada de la ciudad. La verdad es que tenía más pinta de pelotero, puro shortstop natural. Fue por eso que lo bautizamos el mágico Joey. Una tarde lo agarró un roletazo del Chiqui Pineda, un jardinero derecho que había jugado con Luis de Arcos y Abel Leal, nada menos, y estaba cogiendo anchova con nosotros en un playón de Marbella. El Chiqui la chocó entre short y tercera, y el Joey voló con el guante de revés y en el aire lanzó a primera donde mataron a Pineda. Fue una atrapada de grandes ligas, y Francisco Valverde, su amigo, que estaba imitando la voz de Napoleón Perea, exclamó, ¡Tremenda jugada del mágico Joey Domínguez! Y desde entonces se quedó así. Y le gustó el apodo y se dio cuenta que era mejor que Pepe Domínguez, que era el nombre artístico que pensaba utilizar cuando fuera un mago de cartel. Ese mismo día el Chiqui le dijo que se fuera a practicar con la novena de Getsemaní, pero al mágico la idea no le sonó. Lo mío es la magia. Lo mío es la magia, mi hermano, y voy a ser el mago más grande del mundo. Y enseguida repetía la frase favorita de Calimán, ¡El hombre increíble! No hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad del hombre. Y luego sonreía y comenzaba a mirar a una gringa, y decía, ¡Esta mona tiene que conocer la magia del Joey Domínguez! Y por la noche era bien fijo que el mágico Joey estaba pasándole el brazo por el hombro y luego la coronaba en la playa, mientras nosotros preguntábamos, ¿Pero y cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué se unta el mágico Joey? Pero él, bien sobrado y hazañoso, respondía, ¡Esta es la magia del Joey Domínguez! Y cuando decía esto, doblaba su pierna derecha y formaba un cuatro con la zurda, y levantaba las manos, las palmas hacia el cielo como si quisiera recibir nuestros aplausos. Sin embargo, el Joey no era perfecto y todavía le faltaba mucho aprendizaje. Sus talentos tropezaron cuando quiso enamorar a María Clara Fuentes Navarro, una mona bien fina que vivía en El Cabrero, cerca de la casa del presidente Rafael Núñez. Daban una fiesta de grado del colegio de La Presentación y nosotros entramos decolados, con zapatos de charol, pantalones terlenca y camisas primavera muy elegantes, y fuimos mirando el personal que se exhibía, sin atrevernos del todo a bailar porque no estábamos invitados. El primero en probar suerte fue Francisco Valverde, que sacó a una morena bien buena, y luego el mágico Joey se animó, y llegó hasta donde reposaba María Clara Fuentes Navarro, quien se lo quedó mirando y le dijo, —Yo no bailo con negros. Gracias. Y enseguida las amigas de María Clara soltaron una carcajada que estalló como una bomba atómica en el corazón de todos nosotros. El mágico Joey se sintió como una pila de mierda, así de simple y sin metáforas. Todo su aguaje se vino al suelo y todavía María Clara lo por debajeó más cuando aceptó bailar con un mariquita empolvado que era cadete de la escuela naval y estaba vestido con su uniforme blanco y sus guantes de seda y era toda una catedral. Esto último hay que reconocerlo. El mágico Joey, que en ese momento no lo era, le metió un empellón al cadete y les dijo a ambos que a él no se le podía faltar al respeto de esta manera. Fue Francisco Valverde quien intervino para evitar la bronca. —¡Fresco, viejo Joey, tequirisi! Y uno de nosotros agregó, —Esa hembra no se lo merece. Pero el Joey notó que lo estábamos compadeciendo. De regreso por la avenida, el mágico Joey dijo en voz alta, casi sin darse cuenta, —Yo no soy tan negro. Yo soy moreno. Y otra vez le dijimos que fresco, que se olvidara del asunto, pero él dijo que algún día, muchachos, algún día, tarde o temprano, esa hembra, ¿cómo es que se llama María Clara Fuentes Navarro? Esa hembra va a conocer la magia del Joey Domínguez y me va a pedir perdón, lo mismo el mariquita empolvado del cadete. Desde ese día, el mágico Joey le montó una perseguidora bien brava a María Clara. A veces se quedaba toda la tarde en el parque Rafael Núñez y se encontraba tratando de comunicarse telepáticamente al estilo Calimán y Solín con su objetivo. Subía a la casa del expresidente y miraba hacia el cuarto donde María Clara estudiaba. No la podía ver, pero de todas formas la invocaba con la mente. Se olvidó de las gringas y de las chachitas del hotel y toda su energía la dirigió hacia la mujer que lo había por debajeado. Para decirlo en términos de radionovela, parecía más un asesino al acecho de su víctima que un galán enamorado. Buscaba más una cruel venganza que un amor puro y verdadero. Y la hembra solo le soltaba desprecios e improperios y le paseaba el cadete por delante de sus amplias narices. El mágico, sin embargo, no se daba por vencido. Tenía una paciencia infinita, pero había perdido algo de su aguaje y su sabor. Si se ponía muy altanero, enseguida le preguntábamos cuándo se iba a levantar a María Clara Fuentes Navarro y él respondía, ¿saben qué? Ese asunto no se me ha olvidado y cuando yo me pasé por la avenida Santander con María Clara, ustedes van a conocer la verdadera magia del Joe Domínguez. Nunca le creímos y los años pasaron con su pernicie y ya nos parecía que el mágico era un hablador y que era mejor seguirlo llamando viejo Joe, como cualquier camaján de barrio. Pero una noche, para que supiéramos que estaba hablando en serio, nos mostró visa y pasaporte y nos informó que la próxima semana arrancaba para los Estados Unidos, más exactamente para la ciudad de Los Ángeles, donde estudiaría magia y cuando yo regrese, cuando yo regrese en uno o dos años, toda Cartagena y todo este barrio se va a quedar con la boca abierta. Atónita. Así como lo oyen, ¿saben cómo es atónita? A-to-ni-ta. Que hasta en el diario de la costa van a decir que el mágico Joe Domínguez convierte la mierda en oro. ¿Saben cómo es? Y no pregunten qué significa la palabra atónita. Para eso está Francisco Valverde, quien desde hace dos años se está aprendiendo un diccionario y no ha podido pasar de la A. Y de inmediato nos hizo unos trucos bien jopéricos y nosotros le dijimos que si quería llegar a ser un mago de verdad, tenía que cambiar sus números medio huevos por una nota bien efectiva. Y lo hizo. Pero todavía es demasiado pronto para contarles de qué manera. Antes de su viaje le hicimos una fiesta de despedida en el Bellavista y en la madrugada, como ya era costumbre, nos fuimos a la playa y Francisco Valverde, bajo los efectos de la hierba bendita, dijo que había tenido visión y que el mágico Joe iba a llegar bien lejos y que iba a tener a todas las mariaclaras fuentes navarros del mundo y que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso porque el mundo era de los valientes y no de los cobardes perniciosos como nosotros. Cuando la marea nos despertó con olas blancas y espumosas, ya el mágico Joe se había esfumado y sobre nuestras cabezas volaba un avión, pero no era el del Joe, como sucede en las películas, sino un avión cualquiera que seguramente iba a Bogotá o a Medellín. En todo caso, el Joe se había ido, en ese o en otro avión, y durante mucho tiempo no supimos de su paradero ni de su magia, aunque sus padres decían que sólo le faltaba un semestre para convertirse en mago profesional. En el barrio, sin embargo, comenzaron a murmurar con maledicencia y afirmaban que en realidad el mágico Joe había viajado a Los Ángeles para someterse a un tratamiento blanqueador y que de esa ciudad viajaría a Alemania para conseguir unos lentes de contacto de color verde que no se conseguían en ninguna óptica de Cartagena. Una noche de temporada baja, muchos años después, como diría alguien, pero no tantos, para ser más precisos, lo encontramos en el hotel, sentado en un mecedor de madera con una Heineken en la mano, escuchando salsa de Nueva York en una potente grabadora Sony que todavía tenía el plástico del empaque. Llevaba una cadena de oro en el cuello y un anillo de rubí en su anular izquierdo y de entrada nos advirtió que no le fuéramos a hablar de magia, pero que lo podíamos seguir llamando el mágico Joe Domínguez porque ahora más que nunca conocía los secretos de su oficio. Y tenía toda la razón. Al poco tiempo, en una noche de viernes, lo vimos con una camisa desabotonada y zapatos de diseño italiano. No hay quien les gane a los italianos en diseño y en autos. Son los mejores. Esta pinta la compré en Nueva York. ¿Saben cómo es? Cabalgar una Harley Davidson de alto cilindraje en cuya grupa se acomodó una monasa. Una monasa cuarto bate que le pasó los brazos por la cintura. Nosotros no creíamos lo que veíamos. Era María Clara Fuentes Navarro, todavía sin trabajar y con la experiencia de tres años de estudio de artes escénicas en una academia de Nueva York. Allá se le había levantado el mágico y la hembra estaba bien tragada y había interrumpido los estudios para casarse con el Joe. El mágico la había embrujado y ahora exhibía su trofeo por las calles del barrio y las discotecas de Boca Grande. Le metía unas martilladas bien públicas y ya en toda la ciudad se decía que se la estaba comiendo en una residencia de Barranquilla. Para las damas cartageneras había sido un error de los padres enviar sola a la muchacha a un país tan degenerado como los Estados Unidos. María Clara se sintió muy deprimida y como tenía temperamento de artista que era una manera aristocrática de decir que era bien... El mágico había aprovechado la papaya y la había invitado a salir varias veces hasta levantársela. Ahora el mágico la tenía en su poder y era el amo de su cuerpo. Pero ese era sólo el primero de una lista de milagros nunca vistos en la historia. Al principio nos asombraba pero después fue una costumbre ver al mágico Joe Domínguez bien aguajero descender de su Ranger Ford con sus tres guardaespaldas y una botella de whisky en la mano. Entonces nos decía ¿Saben qué muchachos? La acabo de votar por los 410 y nosotros no entendíamos de qué estaba hablando. Pero cuando compró par de apartamentos en el laguito y remodeló la casa de sus viejos comprendimos la naturaleza de su magia y supimos en verdad que era efectiva y producía costosos milagros. El Joe empezaba a ser el grande de la pradera y por eso nos pareció natural que en las páginas sociales se anunciara su matrimonio con la distinguida joven cartagenera María Clara Fuentes Navarro. Allí estaba su foto sonriente al lado de la mona que unos años antes lo había humillado y ofendido. Las malas lenguas decían que la familia Fuentes Navarro estaba quebrada y debía 14 meses al Club Cartagena. El Joe iba a pagarlas de contado con un cheque de caja menor según sus propias palabras. La boda fue por lo alto con pajecitos y damitas de honor y gobernador de Bolívar incluido y un cura que dijo en la misa que un hombre humilde había recibido los beneficios del cielo y ahora quería compartirlos con sus hermanos y por eso el Señor lo premiaba con una hermosa niña a la que él mismo había bautizado años atrás en esa misma iglesia donde ahora la entregaba a un hombre generoso. El cura a veces se repetía para que fueran una sola carne. Estábamos en la última fila pero nos sentíamos orgullosos porque el mágico Joe parecía borrar en nuestro nombre una ofensa antigua y realizar un sueño que siempre se nos escapaba. A la salida de la iglesia lo abrazamos y él nos dijo en un estilo bien bíblico que a donde él iba nosotros no podíamos seguirlo. Se montó en un Mercury años 40 y fue a pasar su noche de bodas en un hotel de las Bahamas. Luego los diarios publicaron que el comerciante José Domínguez Lambis y su señora estaban pasando su luna de miel en el Caribe ¡Qué suerte la del Joe! ¡Un veterano! decíamos casi con envidia. Muy vivo el hombre tiene su carisma o como él mismo dice esa es la magia del Joe Domínguez y desde esos días se le vio poco por el hotel y sólo sabíamos de su rumbo cuando su futuro aparecía con senadores y políticos y sacerdotes que le pedían billete para hacer campañas políticas y obras de caridad en los barrios populares. Pero no hay paraíso sin serpiente o como dicen por ahí todo lo que sube tiene que bajar. Así es la vida. Los días negros del Joe Domínguez comenzaron una noche cuando apareció de repente en el Bellavista y nos invitó a conocer su finca. Estaba en su apogeo contento de cumplir veintiocho años y tener dos hijos varones una nena recién nacida y una fortuna que no sabía cómo gastar. Acababa de coronar una mercancía en Los Ángeles y regalaba plata tenis adidas y cajas de whisky sello negro habanos partagás y motos de alto cilindraje. No creía en nadie y cuando parqueó su trooper frente a las escalinatas del hotel nosotros sabíamos que estábamos por su cuenta. La finca del Joe se nos abrió lujuriosa bajo las estrellas con cuatro hembras que estaban en bikini junto a una piscina que tenía forma de trébol de cuatro hojas. El Joe mismo la había diseñado y nos explicó que cada hoja correspondía a un nivel de profundidad aunque sus hijos nadaban en la más profunda. El Joe estaba más hazañoso que nunca y de entrada nosotros vimos que el hombre sólo quería que le rindiéramos pleitesía. Las hembras sólo lo atendían a él pero uno de sus escoltas no servía el whisky y no permitía que en nuestros vasos faltara el hielo. A eso de las tres de la madrugada el Joe chasqueó los dedos y otro de sus guardaespaldas le trajo un estuche de donde sacó un par de pistolas vereta con empuñadura de nácar y se puso a jugar con ellas al estilo de los vaqueros del oeste. ¿Quieres probar la magia del Joe Domínguez? ¿Quieres probar la magia del Joe? Y las hembras fueron las primeras en asustarse y levantarse y entonces el Joe nos fue apuntando uno por uno. ¿Quieres probar la magia del Joe Domínguez? ¿Quieres probar la magia del Joe Domínguez? Y otra vez nos apuntaba y a veces disparaba al aire y nosotros bien cagados del susto le decíamos ¡Ey fresco viejo Joe! Take it easy somos amigos y él se reía de nosotros y nos servía un trago como un buen anfitrión y decía en un tono compasivo ¡Mis amigos del hotel! ¡Ay mis amigos del hotel! Y se reía y volvía a apuntarnos ¿Quieres probar la magia del Joe Domínguez? ¿Ah? Y disparaba y los escoltas se reían y él también se reía hasta que Francisco Valverde bien emputado le dijo que lo matara ¡Mátame! ¡Mátame si quieres! Pero el Joe se le quedó mirando y le dio una de las pistolas y le dijo que caminaran a la playa para practicar puntería y Francisco Valverde agarró el arma y lo siguió y más atrás se fueron los escoltas y nosotros cerrábamos el grupo fascinados por la proximidad de una desgracia Francisco alcanzó a tumbar un par de latas de cerveza águila pero el Joe le dijo que una cosa era tirarle a un par de latas y otra muy distinta dispararle a otro sujeto que nos amenazaba con una pistola y luego apuntó a Francisco Valverde y este también levantó la pistola y también le apuntó de tal manera que el par de manes se estaban apuntando entre sí mientras nosotros pensábamos que uno de ellos iba a dormir en la funeraria Lordui y yo creí que iba a ser el Joe porque Francisco estaba embalado y el Joe no tenía nada en la cabeza solo chivas y se demoraron casi una eternidad apuntándose el uno al otro y el viento de la playa silbaba y a lo lejos se oía el rumor de las olas y los dos se miraban como era un duelo de vaqueros y al final comenzaron a reírse y luego se abrazaron y nosotros suspiramos y les dijimos que se dejaran de maricadas pero la noche apenas iniciaba y en el aire se presentía un ritmo endemoniado como si en unas cuantas horas fueran a suceder cosas capaces de modificar el ritmo de nuestro universo parecía que el asunto de las pistolas estaba cancelado y yo temía que de pronto el Joe nos involucrara en el juego de la ruleta rusa o una cosa parecida pero no sucedió se quedó un rato en silencio y entonces se sirvió un trago y preguntó si nos acordábamos del mariquita empolvado que había bailado con María Clara en la fiesta del grado del colegio de la presentación nosotros ya nos habíamos olvidado del cadete porque habían pasado muchos años pero todavía recordábamos este incidente el Joe nos volvió a preguntar se acuerdan se acuerdan ustedes dos se acuerdan o no se acuerdan de lo que les dije una noche en las escalinatas del hotel se acuerdan o no se acuerdan claro que se acuerdan y nosotros respondimos que sí y el Joe chasqueó otra vez los dedos y yo miré a William y me acomodé en mi asiento y me empujé pleno trago de whisky uno de los escoltas regresó con un hombre de cara fatigada vestido con una guayabera blanca lo reconocimos enseguida y a pesar de que ya tenía entradas laterales en el cráneo y cierta derrota en la mirada conservaba aún las huellas de una prestancia aristocrática y varonil tenía las manos amarradas sobre la espalda y permanecía de pie ante nosotros sin pronunciar una sola palabra el mágico Joe solamente dijo este es el cadete y enseguida le dio un manotazo en los testículos el hombre se dobló y luego cayó a los pies del Joe cuando el escolta le propinó un golpe por la espalda el mágico entonces le colocó el zapato sobre el cuello y allí se lo tuvo unos minutos mientras se reía y saboreaba su whisky nosotros también comenzábamos a reírnos hay que reconocerlo el William fue el primero en levantarse de su silla para darle una patada en las costillas yo lo secundé y le metí un puntazo en el estómago Francisco Valverde apenas nos miraba y sólo alcanzaba a decir ella está bien chachos se acabó la diversión pero nadie le hacía caso el mágico William y yo levantamos al cadete por los aires y lo arrojamos de cabeza a la piscina menos profunda el hombre emergió con la nariz ensangrentada y otra vez fuera de la piscina el mágico Joey lo levantó a coñazos mientras le repetía que a él nunca se le podía faltar al respeto allí quedó tendido el cadete luego el mágico Joey volvió a sentarse y nos preguntó si queríamos más whisky nosotros le dijimos que sí a los pocos días se comenzó a hablar de la desaparición del cadete que ya para entonces era según decían los diarios capitán de fragata yo pensaba que cualquier día iban a tocar a mi puerta a preguntarme si alguna vez había visto al capitán Miguel Pestaña por esos días dejé de frecuentar el hotel el cadáver nunca apareció y aunque la ciudad toda sabía que el autor del crimen había sido el mágico Joey Domínguez nadie se atrevía a inculparlo de todas maneras como dijo Francisco Valverde fue una cagada innecesaria porque el Joey no tenía necesidad de quebrar a nadie y aunque él siempre negó su participación en los hechos había un dejo de arrogante victoria en su voz un aguaje que ya no era de clase parda ni de bacán de playa sino de hombre altanero capaz de sobrepasar cualquier límite desde esos días ni él ni nosotros fuimos los mismos lo fuimos perdiendo de vista y aunque lo seguíamos considerando un bacán a veces pensábamos que se había vuelto demasiado a Tarbán ahora no aparecía por el hotel y solo nos llegaban vagas referencias de su conducta decían que se había separado de María Clara y que estaba a punto de casarse con una reina de belleza nosotros no creímos tales chismes porque con todo lo atrabiliario que podía ser el mágico Joey siempre nos había dicho que la única debilidad de su vida era la familia pero era cierto las hermanas de Francisco Valverde lo contaron una noche en las escalinatas del hotel María Clara le había preguntado si él era el asesino del cadete y el mágico Joey al estilo de Alpachino en la segunda parte de El Padrino le dijo que no pero María Clara le aseguró que había sido él y le dio una cantaleta al mejor estilo carta genero y le gritó en plena cara que a pesar de tener toda la plata del mundo seguía siendo un negro el mágico Joey le dijo que se había aguantado una humillación pero no dos y que lo mejor era separarse y María Clara dijo que sí que ella no quería seguir viviendo con un negro asesino y Joey hizo un disparo y María Clara le dijo que la matara pero unos minutos más tarde alertados por los vecinos llegaron los papás de María Clara y le rogaron a su hija que le pidiera perdón a su marido y María Clara le pidió perdón pero el mágico Joey dijo que él no era Jesucristo y que no podía pasarse la vida perdonando y entonces el papá de María Clara lamentó la madre y le volvió a decir que era un negro y la temperatura de esa discusión iba subiendo hasta que el mágico se fue de la casa no sin antes gritar que se iba a conseguir una negra más buena que todas las perras finas de Cartagena y a los pocos meses lo hizo la nueva esposa del mágico era como dicen los locutores una escultura de ébano con ojos negros nalgas macizas y movimientos de gacela había sido candidata del chocó al reinado de belleza pero sólo había alcanzado el título de segunda princesa algo que a toda la señora del barrio y a muchos periodistas les pareció injusto nosotros la vimos en el hotel Bellavista donde se ofreció la recepción esa vez no estuvimos cerca de la mesa del Joe porque a su lado se habían sentado concejales mafiosos y senadores el Joe dijo esa noche antes de viajar a Panamá donde iba a casarse que su mujer era más hermosa que todas las reinas de belleza que coronaban en el teatro cartagena pero que nadie iba a permitir que una negra representara a Colombia en mis universo y todos los políticos celebraron su ocurrencia a su regreso de Panamá seis meses después de su luna de miel el mágico Joe se encontró con la noticia de que un cargamento marcado se le había caído en Los Ángeles y la DEA lo había identificado como exportador la misma foto de su matrimonio apareció en la página de sucesos pero sin María Clara y ya no se leía que era comerciante sino el presunto narcotraficante José Domínguez Lambis pero al mágico esa falta de objetividad periodística no le importó para nosotros el asunto no era la posible captura de Joe sino la dificultad de aceptar que venderle perico a los gringos fuera un delito de cadena perpetua y menos que se persiguiera un bacán tan efectivo como el mágico Joe Domínguez cuyo único pecado era ser millonario y compartir su riqueza con los pobres sin embargo cuando en Bogotá mataron a un ministro que defendía la extradición al mágico Joe le tocó esfumarse y mucha gente dijo que le había tocado rematar los apartamentos que tenía en Santa Marta porque se estaba quedando corto de billete para sobornar a la policía era el final aunque nosotros no lo presentíamos creíamos que el Joe poseía poderes sobrenaturales y mágicos escondites una noche con dos órdenes de captura en su contra y para que todo el mundo comprobara la grandeza de su magia se dio el lujo de aparecer por el hotel con dos de sus escoltas estaba vestido de negro como un superhéroe nocturno y llevaba un sombrero adornado con una cinta roja muchachos ahora soy el hombre invisible nos dijo con su tono hazañoso y confesó que se estaba gastando un dineral largo para distraer a la policía solo ustedes me pueden ver pero ni la DEA ni James Bond ni el F2 me conocen y cuando me buscan yo desaparezco en la noche porque sigo siendo el mejor mago del mundo y todavía tengo guardado lo mejor de mi repertorio reímos con él y le dijimos que en verdad era el mejor mago del mundo pero en el fondo en el fondo sabíamos que había venido a despedirse le advertimos que tuviera cuidado y él aseguró que estaba rezado y que las balas no le entraban en la madrugada desapareció en un taxi no sin antes hacer un 4 con sus dos piernas levantar las manos con las palmas hacia el cielo y decir esta es la magia del Joe Domínguez fue la última vez que lo vimos durante casi dos años su magia fue indescifrable para la policía que casi lo había dejado de perseguir pero su muerte apareció reseñada en las primeras páginas de los periódicos y a pesar de que era previsible resultó confusa había sido baleado por una banda rival en una cafetería de Medellín mucha gente del barrio no quiso aceptar que el Joe estuviera muerto sus padres y sus dos mujeres no dejaron ver el cadáver lo enterraron en secreto en un panteón familiar que él mismo se mandó a construir hay quienes dicen que en el ataúd del mágico Joe Domínguez solo había un montón de piedras que toda su muerte fue un montaje para burlar a las autoridades y a la misma dea hay otros que dicen que el mágico Joe se hizo una cirugía y anda tranquilo en Panamá con un nombre cambiado sabemos que con el mágico Joe cualquier cosa puede suceder el William y yo estamos convencidos de que un día llegará de incógnito al hotel al principio no lo reconoceremos y hablaremos con él toda la noche luego al despedirse doblará su pierna derecha y levantará las manos las palmas hacia el cielo y en ese tono bien aguajero que ahora resulta inolvidable nos dirá hey muchachos esta es la magia del Joe Domínguez en literatura para oírles hemos presentado un cuento a la orilla del mar Pedro Badrán Colombia